Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el vídeo de productos terminados. Uno de los gels que he terminado últimamente es este de aquí de Lactobit, ¿vale? Que tiene un más 20% gratis y 0% para avenes, con vitaminas A, B, E y proteínas. Y es nutritivo. Bueno, yo compré este gel porque en su día, cuando lo lanzaron hace un porrón de años, por lo menos 20, madre mía, 20 años, qué vieja que estoy. Bueno, pues lo dicho, lo compré, me gustó y lo vi allí en promoción en Carrefour, me parece, así es que decidí comprarlo. En su día me gustaba bastante, me hidrataba muchísimo la piel, ahora no noto gran cosa, mi piel ha cambiado, se ha vuelto más seca, pero es un gel que está bastante bien. A mí me gusta su olor, me gusta la cremosidad, me gusta la espuma que hace y en general es un gel que para mí, pues oye, me ha gustado, aunque no sea de los más hidratantes. Si hablamos de gel hidratante, hidratante, quiero hablaros de este de Lash que se llama The Olive Branch, la rama de olivo. Y de estos puedo decir que es, sin duda alguna, uno de mis gels favoritos en el mundo. Me ha durado casi un año, también es cierto que lo he ido utilizando en días concretos, días especiales y demás, pero deciros que me encanta, no tiene un excesivo olor a oliva, sino que más bien me recuerda un poco al cítrico y debo deciros que deja la piel súper hidratada, súper suave, me encanta la duración de la piel hidratada que proporciona este gel. Y bueno, sí que os tengo que avisar que es un gel que hay que mezclar los aceites de oliva con los zumos, ya que tiene mandarinas, bergamota y parra. La verdad que muy recomendado, si tenéis oportunidad de probarlo, os lo recomiendo porque me ha encantado. Un desodorante que casi va a la basura desde el primer día, es este de Eno de Pravia, que a pesar de que me guste muchísimo su olor a limpio, su olor fresco y demás, así a olor del Eno, recién cortado, pues no me dura. Es un desodorante que he tenido que utilizar a modo de ambientador para el cuarto de baño y nada más, porque no me aguantaba en la axila, ¿vale? No me protegía de olores ni nada. Entonces, bueno, pues no es que los recomienden, a mí no me ha funcionado. Un producto que me ha encantado de Carrefour es este champú en seco. No es barato, cuesta unos 2,90€ me parece recordar, para un tamaño de 150ml y ser una marca blanca. Lo veo un poco caro, pero me ha gustado. Es un champú que está recomendado para el cabello graso o el cabello que tiene tendencia a engrasarse un poquito y demás. Y bueno, pues está totalmente testado dermatológicamente, ¿vale? Es este de aquí, pone cero agua, que no entiendo lo que significa, supongo que será que no necesitas agua para usarlo. Y es el típico que viene de spray. Es bastante blanco, pero luego cuando lo distribuimos con la toalla, como hago yo para utilizarlo, pues no deja ningún tipo de residuo. Tampoco me deja pelotitas, ni deja nada extraño. Me gusta muchísimo y fijaos si me ha gustado que me he comprado dos botecitos, más así es que bueno, si tenéis oportunidad lo probáis. Un exfoliante que sin duda se ha convertido en favoritísimo estos últimos meses, es este de la marca Rituals. Este exfoliante, si no recuerdo mal, fue un regalo o me vino en alguna revista o algo. Es un tamaño de 150 mililitros, es que no recuerdo bien, yo realmente no lo compré. Y es el que tiene Organic Rice Milk y Cherry Blossom, ¿vale? El de flor de cerezo y arroz orgánico, ¿vale? Me encanta su olor, me encanta el aroma. Me gusta mucho el gránulo que tiene, no es excesivamente grueso, tampoco es excesivamente fino. Es un grano ideal para exfoliar el cuerpo. Y me ha gustado mucho también para el rostro, porque ya os digo que no es excesivamente fuerte lo que es el gránulo. Entonces también lo he aplicado en el rostro, me dejaba la piel súper bien, me ha durado muchísimo tiempo. Ya os digo que lo tenía en la ducha y no sé, me ha encantado. Otro producto que me ha gustado mucho pero he tardado la vida en terminar es este de aquí de Victoria's Secret, el Amber Romance. Y bueno, deciros que perdí el tapón y me parece una fragancia que es muy cálida, una fragancia pues no llega a ser dulce, pero es muy confortable. Tiene ámbar y crema inglesa, ¿vale? Todos estos Body Miss contienen aloe vera y camomila, entonces pues refrescan, calman un poquito la piel, la hidratan ligeramente. Esto no hidrata en profundidad, ¿vale? Si es que no esperéis que esto os vaya a hidratar, simplemente esto es un momento de placer, ¿no? No te apetece ponerte perfume o colonia o sales de la ducha y quieres perfumarte con algo, pues te aplicas esto en vez de la típica colonia de baño y todo esto. Me ha gustado mucho, lo que pasa es que bueno, he encontrado alternativas muchísimo más económicas. Te voy a dejar un vídeo por aquí sobre clones de este producto y bueno, pues estoy utilizando esos en ese momento. Si tengo oportunidad de comprar los originales, pues los compraré si los tengo a mano, pero si no, pues voy tirando de los clones que vi. Así es que bueno, ahí está. Una mascarilla para el cabello dañado, esta de Les Cosmetics de Saint Paris. Y no recuerdo si esto es de Carrefour o de donde es esto, no me acuerdo. Una mascarilla normal para cabello teñido que aporta un poquito de brillo, un poquito de luz, que repara y tatatita, no tiene mucho misterio. No es una gran mascarilla, es low cost, ya lo sabéis. Así es que bueno, pues para una urgencia pues te viene bien, ¿vale? He tardado la vida en usarla porque no me gustaba demasiado, porque sus efectos son normales. No es una mascarilla extraordinaria, hidrata, nutre, aporta brillo, pero no es una mascarilla extraordinaria. Así es que bueno, pues la he terminado. Y por último una máscara de pestañas que me ha encantado es esta de la marca Rodial, se llama Glamolash. Rodial es una marca, como sabéis, de cosmética de lujo. Y bueno, pues esta máscara de pestañas me encantó. Al principio cuando me llegó me parecía que era demasiado líquida, pero es como todo. Una vez se va secando un poquito el producto es cuando hay que empezar a utilizarlas. Bueno, deciros que esta máscara tiene un efecto natural, pero potencia muchísimo la pestaña. Le da un aspecto mucho más largo, no le aporta un volumen excesivo. La potencia, la realza, le da un aspecto natural, sin verse sobrecargada. Me ha parecido una máscara extraordinaria para looks muy naturales, para looks de día. No perdía para nada lo que es la curvatura. El negro era bastante intenso, a mí en particular no me caía, no se me deshacía. Y ya os digo que me ha gustado muchísimo. De verdad que hay algunas máscaras que son caras, pero realmente merecen la pena. Y esta es una de ellas, si es que tenéis unas pestañas a lo mejor excesivamente largas, o con excesivo volumen, pero queréis ver una pestaña bonita, trabajada, natural, preciosa, curvadita, pues esta es la máscara, ¿vale? La de Rodial. Si encuentro los links de interés de todos estos productos, os los dejaré en la caja de información, al igual que en mis redes sociales, en las cuales os quiero ir viendo por allí. Y que nada más, que muchísimas gracias por haber seguido este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes. ¡Hasta luego!